Llego esto encima... Buah... Pues... Lo que te estaba diciendo antes también... Si te interesa este juego Y algún día Te quieres colar en directo para jugarlo Te puedo pedir una Kay No tengo mucho problema Mucho problema Que la... Lo... La peña de este juego es hipermaja Y se encuentra como un problema Tenerlo... Sustensio 3 Te mando a la maquina y te unas buenas Y estoy muy этому Pues... Y esto es esta assesseda Y esta injusticia Oh. Vale. Estos amantes buscan un refugio en la llama, pero ya no los calienta más. Ofrece su chispa en el altar para la llama del hogar. Mi queridísima Helen, por favor, contén las lágrimas y siéntate a mi lado. Deja que contemplemos el valle, como hacíamos antes. La puesta del sol y la caída de las hojas representan el breve y el valioso tiempo que nos queda. Déjanos compartir estas horas antes de que se las lleve el velo. Ven a reposar la cabeza sobre mi hombro. Narciso mío. Siempre tuyo. Sale. O entonces sí que no puedes. Chale. O sea, no pide demasiado, pero sí que pide un poquito más que Fortnite. Ok. Es que esta ha sido una oportunidad de... del carajo, tío. Porque... para que te hagas la idea. O sea, lo estaba empezando ahora a jugar streamers tochos. ¿Sabes? Eh... yo que sé, por ejemplo, el... el Sokash, el otro tío que estaba jugando a esto. Por ponerte el ejemplo. Y... y de repente digo, guau, voy a pedir una Key a ver si cuela. Lo dudo, pero... vamos a probar. Y a las dos o tres horas me mandaron un correo con la Key y dije... ¿Eh, Kyumi? Es mi... mi poder de... de ser buena gente, supongo, porque... Es... es como digo yo, tío. Me... Es... es un juego... Que... que mola. Porque mola un montón. Tiene una historia entretenida de... entretenida. Es supervivencia, con lo cual... le rascas todas las horas que tú quieras. ¿Sabes? Es un poco como Grounded, que también lo jugué en su momento. Dije... ¿Dónde firmo? Es como... ...y... Un poquito más permisivo con la muerte. Porque cuando mueres solamente pierdes recursos. Iba a dármela. Bueno, pues mira, justo cuando mueres pierdes recursos, pero no pierdes ni comida, ni cosas de misiones, ni cosas así. Y te aparece una lápida donde mueres. He intentado hacer la clásica, pero no va a salir. Vale. A ver si... Esto no era. Oh, mochila llena. Fuck. Y yo que tiro. ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? Está muerto del aburrimiento, Bogus. Voy a pillar todo lo posible. Chila llena. Ah, bueno, claro. Habré pillado... No hay ningún... Madre de pinta. Va, me voy a base. Me voy a base, pues. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, no, no. Vale, tengo nueve trozos de metal. Pero, claro, han hecho respawn esta gente. Han hecho respawn esta gente. Eso quiere decir... Que puedo ir a la aldea de los grajos. Que esta gente, cada vez que los mato, ehm... Tienen... Uy, es verdad, ahora tengo quince minutos de... De descanso. De un salto no llego, ¿verdad? Creo. Creo. Que, ¿verdad? Uh, no... ah 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 es eso muy bien Pero hijo de puta Todavía me mata el bugueo Está muerto pero no Se bugueó Me pegó un muerto Vale 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 vamos a farmear un poquito no me gustan los arcos hola vale, está ahí arriba mientras que no se lo espere hola 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 vale ok está cagado digo como como venga por la espalda me acojo no vale no 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 fíjate tú creo que me sale más rentable ehm seguir atacando rollo parmi no no si lo sabía vale ¿vendrá más? no bueno pues claro por como no va a haber otra la primera vez que entré aquí no me di cuenta de que había más vale vara del pastor una potente vara capaz de guiar a quienes quedarían desprotegidos de no ser por ella las varas pueden lanzar hechizos con cargas de hechizo y maná equipa cargas de hechizo para lanzarlas esto no me es que no me agrado mucho el sistema de armas a larga distancia a lo mejor es porque nunca me acostumbré a a tal pero eso sí que no me me ha terminado de de encajar mucho vale lo mejor hola perrete bueno ahora devolves Soy tonto Podría haber aprovechado para Para pillar Vale Hostia 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 Hostia